Los Campos de México Este video lo hicimos para ustedes Todos los corazones Amigos, Los Campos de México ¿Quién es el? Bien, y suuuuus todo el mundo Vamos a ver Vamos a ver Bien, y suuuuus todo el mundo 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 ¡Eso es maravoso! ¡Eso es maravoso! Yo voy a decir es maravoso y más que mi copa ¡Hace que puede que eso me toco! ¡Viene el pecho de mi casa! ¡Eso es maravoso! Yo te voy a decir que no hay ni carne ¡Ya me llamo! ¡Me llamo! ¡Me llamo! ¡Eso es maravoso! ¡Y barrigo descontando! ¡Eso es una quinta de cierta! ¡Eso es maravoso! ¡Me llamo! ¡Get物! ¡No hay forma muerta! ¡Ay, ay! ¡Pásase a la moda! ¡A la pieza! ¡Fuundo de Fundo! ¡Con el grupo dobleño! ¡Le abrió la política! ¡Estados Unidos! ¡¿Cómo?! ¿Cómo vino? ¡Stock! ¡Venme! ¡Stock! ¡Venme, venme, venme! ¡Venme, venme, venme! Si, 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 si... ¡No te estamos cabrónes! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡No te estamos cabrón! no serás, pero no pareces de la ciudad como el territorio. Y no te llevo a todo lo que te va a dar, no te lleve a todo lo que te va a dar, no te pierda el calor. ¡Gracias! 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 Y eso, lo que diga hay que hacer mi ordenada Y eso dice que me lo lleno, tuve me quiero Me lleno a misle, y si te lo lleno, si te lo lleno No sé que espero, si te han pasado, si te han pasado ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sin amor no me queda en cara de la mano y ahora no me voy a dar tú por eso me dicen vos, el hijo de la chiste a ningún perito de vos yo me dicen vos, 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 vos me quedas, pero si solamente es lo más ¡Gracias! 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 Suécte, şuida copita ¡Gracias! Dónde la nada se que sharía cualquiera mágica que iebe y como siempre alta ni como tiempo de으cirle que sangra tu barriga cuándo ya me queiga a mi bebé ¡Gracias,指rala copita! No van a tener los homies, ni el amor ni el reparto Así es que tú discompas la madre de la disfrazó Ponirse arriba con el luz, no es el crea de un abrazo Así que entiendes que no hay un mundo encima Ahí no, los mientes y los ojos Aprende se que nos venden, me pongo entregar otra canción Yo, hoy me he hecho tú y con un lado bien en el barcelo de la Y con un lado bien en el barcelo de la Y con un lado bien, con un lado bien, con un lado bien Y sin ser bueno, con un espacio que yo me pongo Como mexicano, hasta la barra cabrón, como Dios yo. Soy hijo de la riata, aunque se odio por tu mamá. Y quítese porque les doy un susto.